Tú me preguntas por qué voy tras él, como una abeja en busca de la flor Te lo diré pues sé que tú también irás tras él igual que yo Y buscarás divar la dulce miel que sólo brota de su puro amor Verás tu vida entrar a sus pies como mi vida la ancleyó Él es la fuente del agua pura que lava en mi alma las amarguras Jesús es puro, Jesús es santo, es el alivio de mis quebrantos En Jesucristo todo lo puedo porque su aliento me fortalece Porque sus puertas para mí siempre están abiertas Y me preguntas si yo soy feliz porque mi vida a Cristo le entregué Y te respondo con firmeza si mi roca y mi refugio es él Él es la fuente del agua pura que lava en mi alma las amarguras Jesús es puro, Jesús es santo, es el alivio de mis quebrantos En Jesucristo todo lo puedo porque su aliento me fortalece Porque sus puertas para mí siempre están abiertas Él es la fuente del agua pura que lava en mi alma las amarguras Jesús es puro, Jesús es puro, Jesús es santo, es el alivio de mis quebrantos En Jesucristo todo lo puedo porque su aliento me fortalece Porque sus puertas para mí siempre están abiertas Ahora que sabes por qué voy tras él Síguelo tú también